4x4 cuando entra a ponencia y con temática ¿Quién comienza? Comienza NMR, termina Dima, Charry, explotada ¿Hay mora lo que? ¿Hay mora lo que? ¿Cómo fue gente? ¿Hay mora lo no? ¿Hay mora lo no? Que el que quiso descansar se quedaba en casa Y el que vino pa' acá fue lo que la quiso pasar bien ¡No hay mora arriba, ey! ¡No hay mora arriba, ey! ¡No hay mora arriba, corazón! ¡No hay mora arriba, ey! ¡Cállate conmigo y se la damos todo este! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Disculpe, cierto, territorio, matemática es territorio ¡Vamos, esquivo! ¡Ah, terror, terror! ¡Dicúlpame! ¡Ey, estamos en vivo, muchachos! Nosotros también nos equivocamos, ¿qué pasó? ¡Un aplauso pa' eso! ¡Estamos con todas, sí, está! ¡Matemática es terror! ¡Listo, terror! ¡Ey! ¡Y se la damos este! ¡Tres, dos, uno! ¡Lo siento, gis! Sin el terror de un niño, toda hora debes morir Y creo que de tantos error ahora vas a sufrir Te voy a dar un dulce de terror Porque el hielo también te siembra y te hace sufrir Esa forma en verdad es muy sencilla Llego un juego de arcángel, la eterna maravilla ¿Creen que este me acribilla? Ustedes creen que hay lechuki, pero tiene un cuchillo de mantequilla De mantequilla, pero igual es de corta Y ese corte tan grande ahora ni lo soportas Te digo porque soy el flow y el santo Porque siempre soy el terror de alguien llamado corta La corta de mi carrera Este no me aporta ni siquiera en las batallas callejeras Yo soy cosa de eso en la eterna primavera Soy Johnny, manos de tijera Manos de tijera Cuerpo de metal Aquel que ni siquiera atravesaría un puñal Yo ya sé que te voy a hacer llorar Pero no por el terror Porque es tu destino final Eso es lo peor, tú crees que llorar Eso está mal Yo lloro cada vez en un vídeo, en un instrumental Soy Richie Morty a la hora de rapear Porque doy miedo cada vez que abro un portal Tú, de tanto pensar Tu mayor miedo es no tener una familia Y encima ser inmortal Porque siempre vas a escapar de tu realidad A pesar de que tu nieto no te deja matar Mi mayor temor es tener pintura Mando lienzo Soy el mejor cada vez que tiro Converso Este es el terreno denso Dicen pienso y no existo Pero las respuestas ni me las pienso ¡Tiempo! Esto es cuatro balas, papi Tú sabes cómo es Ya tenemos respuesta Tenemos decisión Ayúdame contando en tres Dos Uno ¡Réplica! Perfecto Ya sabes cómo se va Cuatro, 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 tres sentadas Porque él sí entra Charri Ayúdame con eso Ay yo quiero saber si está tan activo Tan activo Una bucha, una bucha, una bucha, una bucha Perfecto Mano, mano, mano arriba Dicen que la primera se baila así Dicen que la primera se baila así Dicen que la primera se baila así El de cuatro barras, el de cuatro barras Levanta la mano Levanta la mano, levanta la mano Dicen que la primera se baila todo el tiempo Levanta la mano, levanta la mano Me dicen que la gente se fuera muy contento Levanta la mano, levanta la mano Quédate conmigo todo el tiempo En tres, 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 dos, 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 uno La fosa arriba de toda la escena Cada vez que llego genero cadena Ese maíza no puede conmigo Levanta es su condena Ustedes que hacen Así están dañando la escena Parecen la minorista Venden réplicas que no valen la pena Y el mantiene comprando allá Si no valen ahora tanto la pena Porque merece que va a criticar Ahora claro que son La minorista en este lugar A pesar de que ella es la lista A este le debo de tachar Eso es verdad Hombre novato No tiene lengua ni en menos de mis zapatos Yo soy un George and Y mi respuesta es porque son un cuatro Sabes que la diferencia Nosotros en la instrumental Aquí yo veo estas réplicas Tengo un blog original Tienes un blog o digital Pero no es fácil de copiar Pero la bestia se es el show Él la acaba de desatar Dice que es un solo de cuatro Pero retro para el formato O sea que vi que al final Informaste todo mal Reto pero te secuestro Bienvenido a que todo el mejor sujeto Tal vez te llevo un mes incompleto Y en verdad te me quedas muy quieto Él dice que todo lo vende Ese es su amuleto Tu mayor virtud siempre va a ser Mi peor secreto Un peor secreto El secreto que tiene la vida Aquel que el vendedor La garantía no se le olvida Pero como tú Este sudor no lo ganaste con tu vida Ahora entiendo que para ti Era solo cobrar otra vida ¡Bien! ¡Brutal esta batalla! Cabrón super chiqui nuki La tenemos clara La cena ya la tiene Perfecto A la cuenta de 3 2 1 Pasa Dima Un aplauso para NMR Que también lo hizo Vintal Muchísimas gracias